Estamos en Deckmans, en El Cardón. Estoy preparando aquí cornices orgánicos, aquí que va con un puré de pepian. Y también terminando las verduras asadas aquí para la experiencia. Todo lo que hacemos está aquí con leña, entonces se importa un sabor muy diferente en toda la comida. El café sale con algo con un poquito ahumado. Los productos son aquí del estado de Sinaloa. Pues aquí dentro del horno de leña tenemos lechones, apenas pusimos. Pues ponemos una mezcla de especies, sal de mar, pimienta, aceite de oliva. Y pasamos aquí al horno de leña hasta que se termine. Pues aquí, mira, estamos, eso es la oficina. Vista de mar, allá, con la grisa, con el sol. Es algo tan diferente, tanto que me gusta estar afuera, me gusta estar al lado del mar también. Entonces es un paradiso para mí de cocinar de esta manera. Es un honor de verdad de estar aquí en el estado de Sinaloa. Bien, estos son los mejores odios de todo Sinaloa aquí enfrente. Por eso amamos algo diferente, que la gente no viene para el surf, viene para la comida. Entonces ya la odio es una odio gastronómica. Entonces pueden venir a surfear de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!